Diablo, mami. Yo me pedía que fumaba un carné de gasta. Tú eres la mujer que mama más. Nunca me ha pegado lo dientes. A la momada. Mueve la chapa. Tú le datte abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el chapa, el chapa, el chapa, el chapa. Sé que las jugadores bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos mandan. La que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando toma juguito de piña. La pongo boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambio, la paso es carretilla. Esta es la pam, para pam, para pam, para. Me cojo hasta la mía que anda el ampará. Pa, para, 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 para. Tania. En el vuelo directo fallar. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno, estoy más feliz. Se acabó la cuarentena. Mi cuerpo lo pide, la calle está llena. DISEÑADOR GRAPHIC LEONARDO GONZÁLEZ La Diferencia. La Diferencia. No hay rumba, todo lo que mire el cuerpo Voy para la calle esta noche, no vuelvo rumba Voy a llegar la mañana, si no me arrendo por la ventana Tienes que sacudirlo, tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo, tienes que sacudirlo Tania La maquinaria, verde y negra Tania Display Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti De vida hundipari, de vida hundipari De vida hundipari, de vida hundipari De vida hundipari, de vida hundipari Que traiga la partilla que yo tengo en la madre Ok, ok Mami Suena Desde San Joaquín Tania Display Display La maquinaria, verde y negra DJ Fabián Ves La diferencia Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta Neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y me saco lo que quiera La cintura baila chachacha Mandada en cajebola Y que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato, lo y botín Te altera lo y botón Te gusta la supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Yo soy loco Cuando lo muevas Así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más No hay nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos días miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Nunca encantaré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Somos La maquinaria Verde y negra Daniel Mami La mamá de 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 la ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Qué culazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú llévame la vida, cuánto es que te están dando Pa' tú tenerme esa adema, cuánto es que te están dando Pa' tú tenerme ese odio, cuánto es que te están dando Cuánto es que te están dando, cuánto es que te están dando Cuánto, 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 cuánto es que te están dando Cuánto, 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 cuánto es que te están dando Cuánto, 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 cuánto es que te están dando Cuánto, 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 cuánto que te están dando Cuánto es que te están dando, que tú me quieres llevar a la vida No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida Para rebosado, estás de último en la fila Siempre estás detenido y quieres montarme pila Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando Me vas a preguntar cuánto es que le están pagando Papi, pa, digo tú estás atrás Todos los días que he dado, siempre vas pa' atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres informante del barrio donde tú vives Haciéndole su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Cambio el G semanal, yo no quiero que me llegue Le digo a Mercedes que te me quieren que pegue Esperando normal que el avión despegue Llegaré en el puesto y me frené, lo chequé No vayas a pensar que me llegan de YouTube Fue un negocio normal que no lo puedes hacer tú Tú subas la tarima, a ti se dicen boo Yo subo la tarima y me paga más que tú ¡Es dólar! ¡Qué burla! Pati 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 pat Pájate, 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 Pájate. Es que yo no ando en eso. Yo me estoy buscando pelo en peso. Vamos adelante el proceso. Pa' yo bájame este queso. Es que yo ando inmenso. Yo me estoy buscando pelo en peso. Vamos adelante el proceso. Pa' yo bájame este queso. POKUTO Yo estoy BLUE Pero quiere que allá afuera No tiene que ser lesilleré Los papeles que yo tengo en mis bolsillos Son blu Y tu perro Y Liberty Que el problema Que yo me tiene Serären porque que Olie es mi manager y Breiko en Proicidio. ¡Qué burbada! Es que yo no estoy en esto, yo me estoy buscando pa'l el peso. Vamos adelante el proceso, pa' yo bajame este queso. Es que yo tanto in esto, yo me estoy buscando pa'l el peso. Vamos adelante el proceso, pa' yo bajame este queso. Pa' caram, traguete, pegue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete. Peggue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete, pegue, tu po' pongu tu, pa' caram. Peggue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete, pegue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete. Peggue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete, pegue, tu po' pongu tu, pa' caram, traguete, pegue. Tania Display, la maquinaria verde y negra. Tú mueves la chapa, tú reda hasta abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Ay déjame, ella muerve la capa y ¿dónde está? Por la peya, por la peya, por la peya, por la peya, por la peya No pares de moverlo Si no pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo big racks im a meanti ban I'm a boss and I'm pouring out this champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in a lil' jam? Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, hot, caliente Ay, big lock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make a trap go nasty Leave in a Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper in a ball, like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big shot, shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, cut the desk Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in a lil' jam? Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Cuando ella mueve la chapa y el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa y el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa y el piso lo trapea Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jeep este apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas la jupi y la patilla Pero un palomo, manito, ya te lleva a milla Tú estás claro que la esposa se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa' allá La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa' allá Para Singapur, para Singapur, para Singapur, vamos para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool Dos tienen testa hecha, manicure y pedicure Me piden leche y no quieren yogurt Quieren rumi, quieren hooka, hay que darle Ellas están chapeando a niveles internacionales Vieron el McLaren en la home, en el ballet Y aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y las cubanas me dicen que estoy loco pa' la venga Y hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti ni mandongo, lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque de gasolina ya lo tengo full No preguntes si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapiar y pa' pelarlas Pogui, dogui, dogui, por llegar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin momento me embarco tampoco en avión Solo con la mano Pa' Japón Sin momento me embarco tampoco en avión Solo con la mano Pa' Japón Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.